Bueno, yo tengo muchos recuerdos, quiero decir, ahora no recuerdo nada porque ya tengo 60 años. Contrato no sabía nadie, que tengo un contrato con Real Madrid. Rassner era un tío cojonudo, o sea, es un tío, tiene una ventaja que él te metía 20 puntos fácil. Una paliza de cojones. Fernando, controlte un poquito porque esto, o sea, me has metido una... O sea, ya sé que has hecho de buen corazón, pero bueno, es que casi me reventas el hombro. En realidad es un tenezo. Perdón por la frase, no sé si se puede decir. No, se puede. Se puede, ¿no? Bueno, estamos YouTube, pero ahí se puede decir cualquier cosa. Bienvenidos al cuarto programa de esta nueva temporada de Time Out. Hoy tenemos una leyenda de nuestro baloncesto. Diego, ¿qué tal estás? Muy bien, no soy yo la leyenda, todavía, ni creo que lo sea nunca. Hoy tenemos por primera vez, además, en Time Out, una leyenda, como dices, del Real Madrid, de la selección, a un jugador con el que tenemos muchas ganas que hablar, el gran Chechu Vidyukov. Así que a ver qué nos cuenta, ¿no? Eso es, vamos a preguntarle, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. También le pondremos a prueba, así que nada, no le vamos a hacer esperar más y vamos a hablar ya con él. Antes de nada, Chechu, muchísimas gracias por pasarte por aquí, porque nos hace mucha ilusión tenerte con nosotros, así que cuéntanos, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa, nunca he estado con nosotros. Eso es, eso es. Eso es, la primera vez. Espero que va a ser divertido. Sí, 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 hoy primera vez, nos decías antes, ¿dónde va? Va para YouTube. Y a mí me gusta mucho tenerte aquí, porque te hemos leído en un montón de entrevistas, te hemos visto también, que te gusta mucho hablar y estar delante de cámara, ¿no? Bueno, hablar de sí mismo siempre es más agradable. Sí, exacto, sí, sí, es verdad, es verdad. Cuando te preguntan sobre ti mismo, pues atrae mucho. Estamos en la casa de la Federación Española de Baloncesto, así que no podemos dejar pasar tu trayectoria, ¿no? Pero antes de esa trayectoria en el Real Madrid, en la selección, tenemos tu etapa en la Unión Soviética, así que cuéntanos un poco. La mítica etapa de la Unión Soviética. Exacto, ¿y por qué te decantaste por el baloncesto? Cuéntanos un poco en esos inicios. Bueno, a mí realmente me gustaba siempre hockey sobre yodo. Yo era un apasionado de hockey sobre yodo. Además, había un jugador, digamos, un jugador de culto, o sea, mítico, que murió en un accidente de coche, que se llama Valery Harlamov, y que tiene las mismas raíces que yo, o sea, que, vamos a ver, que tenía su madre es vasca, o sea, española, y su padre era ruso. Entonces, bueno, era un jugador magnífico de hockey sobre yodo y ha dejado como un sillo inagualable ahí en la URSS. Entonces quería ser como él. Claro. Lo que pasa es que, bueno, me altura y me... bueno, me... petinaba, pero no tan bien como él. O sea, que es muy importante. Es mejor de petinar bien. Es un básico, sí, señor. Acabemos el texto. Yo te quiero preguntar porque de esa etapa se hablaba mucho de cómo eran de duros los entrenamientos en la Unión Soviética. ¿Qué recuerdas tú de aquellos años, de cuando te estabas formando? ¿Cómo viviste todo aquello? Pues mira, yo recuerdo, para darte un ejemplo, yo recuerdo una preparación nuestra, un mes entero estuvimos en una base deportiva, por decir así, en el Mar Negro, en un sitio que se llama Sohumi. Sí. Es Abkhazia, en la República Georgiana. O sea, aquí en la República Georgiana. Entonces había una base ahí muy buena, una base, digamos, de preparación, de atletismo y también de bono cesto, ¿no? Entonces estuvimos un mes entrenando ahí, solo de preparación física. Teníamos un entrenamiento por la mañana para levantarse, no entrenamiento, una especie de... bueno, una especie de entrenamiento corto. Por las horas y después había a las diez o a las doce, otro entrenamiento y por la tarde otro, ¿no? Bueno, por la mañana que estamos haciendo nosotros es test Cúpera, ¿sabes? ¿Te conoces a test Cúpera? Sí. Cúpera, es doce minutos que tienes que correr, tienes que hacer tres kilómetros, descansar diez minutos y otra vez doce minutos tienes que hacer tres kilómetros. Una paliza de cojones. Sí, sí. Es buen resumen. Es a las siete de la mañana, o sea, no es que te dejan de despertarte, o sea, no, no, no. Estabila desde ya. Sí, directamente, a la cancha y a correr. Claro, al final de la tercera semana ya hacemos con, vamos, un test Cúpera, vamos. Sí, la pieza, sí. Vamos, exactamente. Pero bueno, ha sido, y así durante tres semanas. Tres semanas, preparándose para el campeonato de, recuerdo, campeonato de Europa de Junior en Bulgaria. Sí. En la selección de niños soviéticas. Pues que veis unos niños, o sea... Totalmente. Tenemos unos, no sé si tenemos 17 o 18 años, o sea, sí. Bueno, mejor rindo por ahí. Bueno, 18 años es que aguantas, aguantas mucho. Total. Pero era durísimo, durísimo entrenamiento. Joder. Solo he tenido preparación física, nada de balón, ¿eh? Bueno. Lo difícil. Lo difícil. Lo difícil. Sí, lo difícil. Eso sí. Lo difícil. Salimos a dos canchas, que vamos. Que daba a gusto. Mordiendo el aro con los dientes, vamos. Bueno, luego después, con apenas 20 años, llegas también muy jovencito a Madrid. Y cuéntanos cómo se forman esos primeros contactos, cómo fueron esos meses hasta que se confirma el fichaje. Bueno, ha sido gracias a mi primo. Mi primo se enteró que tiene un primo en Rusia, bueno, en la Unión Soviética, que juega en la Bonfesto, ¿no? Y entonces, esto ha sido, gracias porque, en campeonato de Europa de Junior, en Bulgaria, pues yo he sido elegido entre los, digamos, entre los cinco mejores jugadores del campeonato, ¿no? Estaban Drazen Petrovic, estaba yo, Villacampa, Jordi Villacampa, Soren. Buenas nombres. Y un jugador vulgro, porque vamos, hay que meter un vulgro porque... Por el año, por el año. Y entonces, un jugador vulgro que no recuerdo el nombre. Y entonces, bueno, salió aquí una pequeña entrevista, y nada, se me parece que me entrevistó Enrique Ojeda, aquel periodista de ASC, hace muchos años, vosotros sois jóvenes, pero bueno, no sé si ahora, no sé de dónde está ahora. Y entonces, bueno, mi primo se enteró, se contactó con Real Madrid, y Real Madrid le pareció una buena idea. Bueno, siempre Real Madrid es un club un poquito innovador, ¿no? Sí. Siempre arriesga un poquito de lo necesario, ¿no? O sea, esto a lo largo de su historia, ¿no? Y entonces, bueno, me ofrecieron un contrato, y con la excusa de que mi madre, que es española, pues quiere volver a su país. Sí. Que tenía ese derecho, y con toda su familia. Eso es muy importante. Pues todos nosotros, no salimos porque tenga un contrato, el contrato no sabía nadie que tenga un contrato con Real Madrid. Bueno, imagínate, y no soviética, y dices que tengo un contrato con Real Madrid, y dices, vale, pero tú te quedas. Exacto, exacto, exacto. ¿Sabes? Entonces, la conversación es muy corta ahí. Y entonces, bueno, salimos con la excusa de que mi madre quiere volver a España, ¿no? Sí. Y tú notaste la presión de llegar al Real Madrid como uno de los jugadores soviéticos más prometedores, junto a Sabonis también, en su momento. O sea, ¿tú realmente notaste esa presión de decir, tengo que responder con mucho ya? Sí. Totalmente. Además, desde el primer momento. O sea, tienes que demostrar que eres el merecedor que te han sacado de otro país, que te han traído aquí. Además, éramos dos. Sí. Había yo y había también otro jugador brasileño que también trajeron desde Brasil, ¿no? Pero era un poquito más fácil porque él ya tenía la nacionalidad española, yo tenía que esperar un año más. Sí. Y entonces, bueno, la presión muchísima, pero muchísima. En el Real Madrid conquistaste, no me quiero olvidar de nada, cuatro ligas, cuatro copas, dos recopas, una Korach y una Copa de Europa. Además, promediaste más de 13 puntos por partido y un 40% en triples. O sea, ¿cómo fue...? Todavía me guatearon ese récord. Ya, ya, ya. Es que es un porcentaje. Es que es un porcentaje. Es que es un porcentaje. Creo que es el único. Es así. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Porque ganasteis muchísimos títulos. Después, yo creo, de superar esa presión que decía Diego, ¿no? Ya empezó... Sí, bueno. Había como... Es todo cíclico un poquito. Al principio, cuando llegué a Real Madrid, sí que ganamos dos títulos. O sea, tercero. Pero después tenemos como cuatro o cinco años de sequía total, prácticamente, ¿no? Y después, otra vez, empezamos a ganar dos títulos. Entonces, bueno... Lo de todos los títulos que yo tengo, a mí me hace mucho... Bueno, me hace mucho cariño y que me agrada mucho es el título que gané con... Ya no existe esta Copa, que se llama Copa Korach. Eso es. Entonces, además, es el primer año que empecé a jugar los partidos internacionales. Pues es que he tenido un problema porque primer año no he jugado porque no era español, pero cuando conseguí la escena de batia española, tenía que esperar otros tres años para jugar en la selección y también en las Copas de Europa. Y mi primer Copa de Europa es de Korach. Mira. Con lo cual, me hace mucho... Tengo mucho cariño en esta Copa. Hay una anécdota y es que George Card, perdón, dijo en su día que eras el jugador blanco con las piernas más potentes que había visto nunca. ¿Tú crees que después de su carrera en la NBA seguirá pensando lo mismo? Esto seguro que sí. No creo que esté equivocado. Sí, señor. Desde estos tantos años. Sí, señor. Es verdad, es verdad. Ahí está. Te quería preguntar también porque hemos visto que tienes una opinión muy particular sobre la NBA. Sí. ¿Tú cómo ves la liga? Un cuñazón. Yo le digo siempre que la NBA es un cuñazón. Perdón por la frase, no sé si se puede decir. No, se puede. Se puede, no. Bueno, estamos YouTube, ahí se puede decir cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, con franqueza. A mí me parece, hombre, esos partidos sin defensa, con franqueza. O sea, esos son partidos sin defensa. O sea, casi todos terminan 120 a 125, 118 a 132. Hombre, ya sé que juegan dos minutos más en cada cuarto, que son ocho minutos en total. Sí. Pero nuestro, digamos, nuestro medio promedio, digamos, de puntos, pues, está entre 70 y 80. En la NBA es casi en doble. Sí. Entonces, o jugamos algún festo, o vamos a hacer aquí. Sí. O sea, que no te quedo... Ya, y ahora le voy a hacer esto, y ahora... El show. Yo creo que empezó en la época de... Había un jugador que era buenísimo, además, de Philadelphia Seekers, es... Julius Servin, ¿eh? No, no, no. Posteriormente a Julius Servin, que estaba... Así, no muy alto... Es... Iverson, ¿será? Iverson. Ah, Iverson. Sí. Yo creo que Iverson ha sido como uno un poco... El más ejemplo a otros jugadores es como face to face. O sea, yo me hago y yo me meto la canasta y los demás que, bueno... Sí, como muy el uno por uno, ¿no? Sí. Face to face, ¿no? Eso es, eso es. One to one. Entonces, yo creo que esto está practicado mucho en Estados Unidos. Sí, al final, tú disfrutas más del baloncesto europeo que al final tiene sus conceptos. Claro, yo tengo una educación europea del concepto. Anteriormente, en el NBA, tenía este concepto. Lo que pasa es que, claro, jugadores pasaban por la universidad donde enseñaban a ellos cómo jugar en el equipo. Claro. Ahora, básicamente, todos los jugadores vienen de high school directamente en el NBA. Sí, exacto. Sí, sí. Ha cambiado mucho, es verdad. Muchos jugadores también es como de la calle, jugando en la calle, ¿no? O sea... Bueno, al final, una trayectoria como la tuya te ha permitido compartir equipo con jugadores, pues, de la talla de Petrovic o Fernando Martín. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar o algún recuerdo que tengas con ellos? Bueno, yo tengo muchos recuerdos, quiero decir. Ahora no recuerdo nada porque ya tengo 60 años, pero tengo muchos recuerdos. Bueno, acabo con ahora en serio. El Rassner era un tío cojonudo. O sea, es un tío que tiene una ventaja que te metía 20 puntos fácil. O sea, un gran anotador, digamos, ¿no? Y también es verdad que, bueno, aquí en Pocoa los jugadores que bastaban permitían mucho. Exacto, sí, sí. O sea, estaban Stankovic en la dirección del FIBA. Entonces, bueno, habían jugadores muy protegidos en Europa, ¿no? Entonces, bueno, Fernando, que es, digamos, la anécdota de Fernando, que no controlaba un poco la fuerza, ¿no? O sea, Fernando tenía un tren superior muy fuerte. O sea, tenía unos brazos como hacía natación hasta 16 años. Tenía unos brazos larguísimos, fuertes, bueno, que venía de natación. Entonces, cuando te daba así como suavemente, que pensaba él que te daba suavemente. Era un guantazo brutal. Era un guantazo brutal. Te digo, Fernando, controlte un poquito porque esto, o sea, me has metido una hostia. O sea, ya sé que has hecho de buen corazón, pero bueno, es que casi me reventas el hombro. Entonces, bueno, esos detalles, ¿no? Pero, bueno, hay muchos anécdotas sin sentido de que... Es que ha tenido mucha suerte con la gente que ha jugado, ¿no? Sí. Entonces, esto es... te trae buenos recuerdos, pero bueno, es que si no, podemos estar aquí... Yo quiero incidirte en una, porque está el rumor de que cuando jugabais en su día europeos contra clubes soviéticos, había extraperlo entre jugadores. Eso es verdad. ¿Extra qué? Extraperlo, como que igual os cambiabais cosas, que no... Ah, productos... Sí, sí, sí. Claro, hombre. Yo decía lo mismo. Sí, sí, sí. Me ha ganado mucho dinero. Sí, señor. Pues ahí está, que os cambiabais. Eso se llama en el mercado negro. Sí. Bueno, pues yo cuando estaba en la URSS, porque ahí es la ventaja, digamos, en la época soviética, que tú puedes salir a los países capitalistas. Vale. Que sorprendentemente, no sé por qué siempre decían el campo, el campo socialista y el mundo capitalista. O sea, pues no sé por qué socialista es el campo y el mundo, digamos, capitalista es el mundo. O sea, no sé, pero bueno, esa es la historia, un poco de la anécdota, ¿no? Entonces nosotros compramos cosas en países capitalistas, como vaqueros, por ejemplo. Sí. Nosotros he descartados. Bueno, es que aquí estamos en el museo, tenemos cositas. Te querían preguntar por tu etapa de la selección y aquí tenemos unas revistas, unas revistas que sales finísimo. O sea, aquí sales con unas patas. Las de las piernas, eh. Juventud. Divino tesoro. Aquí sales muy, muy fino corriendo por la playa, ¿no? ¿Dónde es esto? Esto es en Mallorca, creo. Estamos preparándose para Segunda. Sí, sí. Deja ver porque sin gafas no viene hostia. Sí. Está Epi. Sí. Ahora la enseñamos a cámaras. Andrés Jiménez y yo. Yo estoy agotado de tanto Corel porque vamos a Camino de Sur, claro, Camino de Sur. Perdón. Mira, le voy a enseñarte a mí la cámara para que la puedan ver. Ahí está. Verá qué guapo estaba yo, joven, eh. Ahí está. Ahora ya, bueno, ahora soy más bien como profesor. Estabas ahí, sí señor. Y luego tenemos una cosa que te va a gustar mucho. Sí. Que es una reliquia. Esto es del 26 de diciembre del 84. Sí. Si no me equivoco es tu primer año en Madrid. Ajá. Y creo que es el primer partido que juegas contra Rusia. Sí, en el torneo de novedad, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Que se acabó el partido antes de tiempo porque se cargó el tablero. Se cargó el tablero, sí. O sea, está aquí la estadística, la hoja de estadísticas original de ese partido. Está chulo, está chulo. Y de... Ahora lo enseñamos a cámara también. Y de tu... Bueno, ¿qué recuerdas tú de ese partido? ¿Te acuerdas de la imagen del tablero roto? Bueno, el de... Cuando rompen el tablero, sí. Sí. El recuerdo perfectamente. Además, creo que Alfonso de Corona intentó poner. Sí, pero... Mal, pero esto es mal. Era el Greg. Con un... Estaba muy convencido de que podría hacer, claro. Me le metió un... No, hostia. Sí, sí, sí. En el Japón es que vamos. Sí. Y luego, mira, de tu primer partido contra Rusia a la entrada... Ah, ¿sí? ...del partido tuyo homenaje, sí señor. Sí. Sí. Eso es, ahí está. Sí, eso sí que he tenido yo también. En el Pueblión, sí, es el... Digamos, de despedida que jugamos contra... Sí. Cuando el Real Madrid jugó contra el SEK, yo no jugué esa parte. Eso es, eso es. El homenaje a ti. La gente lo puede ver. El acta... Bueno, hay muy pocos jugadores que hicieron un homenaje. Con lo cual, yo uno de los privilegiados. Total. Eso es, sí señor. Y aquí la entrada. Aquí hay material, aquí hay material. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, señor. Estáis preparados. Estamos todos dominados aquí. Hay cositas. Quería repasar tu carrera con algunas cosas. Yo tengo alguna más y es que hemos tenido muy buenos tiradores a lo largo de la historia de España. Navarro, Yul, Rudi, muchísima gente. ¿Tú con quién te quedas? ¿Qué te ha gustado a ti más? A mí me gustaba mucho el Navarro. Juan Carlos Navarro me gustaba mucho. Pero no solamente como tirador. Me gustaba su presencia y su carisma en el campo. Creo que es muy importante resaltar. Sí. Muchos, digamos, campeonatos. Porque así hemos ganado gracias a su labor como de carisma que tenía este jugador. O sea, demostraba y empujaba al equipo a ganar, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que en esa época se forjaron los cimientos de las generaciones que nos han llevado a los éxitos? Porque es verdad que en esa época hay muchos jugadores que todos yo creo que recordamos a algún jugador que admires o que creas que sí que inició eso. ¿En qué momento? En Navarro, toda la época de Calderón. Sí, bueno, en Navarro son los que yo admiro mucho. O sea, a mí siempre me gustaba mucho. Sí, sí. Navarro creo que ha sido... Bueno, aparte de esta generación que ha sido magnífica, el Navarro es, digamos, el máximo exponente desde mi punto de vista. Exacto. Sí, sí, sí. Máximo exponente de esta generación. Antes de continuar, vamos con el pronóstico. Chechu, nos tienes que decir, para ti, campeón y MVP de Liga Endesa, Liga Feminina Endesa y NBA. Así que sin más dilación, vamos a ir. Vamos al lío. Campeón de ACB. Bueno, vale. El campeón de Liga Endesa Feminino, ¿no? Primero ACB. Primero ACB. Vale. Pues campeón yo le pongo Real Madrid, ¿vale? Vale. Real Madrid, ahí está. Real Madrid. Madrid. Y para mí, el mejor jugador va a ser... A ver, ¿cómo se llama este de Madrid? Tiene un pito un poquito... El serbio. No, el serbio no, el de proata. Ah, Ezoña. Ezoña, ese. Ezoña. Ezoña. Sí, señor. Ojo, esta es buena, ¿eh? Sí, señor. Luego, Liga Femenina. Liga Femenina de Valencia. Vale. Valencia, yo creo, podemos poner. Valencia Máster. Y MVP... Domínguez. Silvia Domínguez, sí. Silvia Domínguez. Ojo que lo gane aquí una base, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Me gustaría. Puede ser, ¿eh? Y NBA. Bueno, esto es buena pregunta, ¿eh? NBA, yo creo que... Vamos a ver. Se remanga y todo, ¿eh? Preparación. Yo no sigo tanto como... Como sigo, digamos, los nacionales, campeonatos nacionales. Entonces, bueno, Denver, sí, es posible, pero... Mmm... Yo creo que ha tenido un poco suerte el año pasado ganando esto. Aunque tenían el... Yo quise ser un grandísimo jugador. Debería ir a mi hijo. A mí como es zurdo le gusta mucho el MVP este, el de Barbar. Harden. Harden, sí. Acaba de cambiar de equipo, se ha ido a los Clippers ahora. Ya, tiene problemas, se ha ido a los Clippers. Sí, se ha ido al final. Con esto se no... Y la delfía no. O sea, con la delfía me parece que no. Sí. Está con problemas. Parece que este joder tiene un poco de dificultades de acoplarse al... Sí, la verdad es que sí. No sé yo quién lo diga, checho. Al lado de una leyenda como tú. Sí, claro, pues no sé. Bueno, vale, vamos a poner a Denver. Venga. El mismo Denver. Un back-to-back. A mí me parecería bien. Bueno. A mí me gustaría que yo diga... Bueno, yo creo que a ver si el Luka... Venga. Luka consigue, digamos, el MVP, ¿vale? Ahí está. Ahí lo tenemos, los plásticos. Es difícil que consigue el campeonato, pero... Pero el MVP puede ganarlo en la temporada regular, así que vamos a ver. Pues ahí están los plásticos de Chechu. Si lo aciertas ya veremos qué te damos. Pues Santi, si te parece bien le voy a hacer la pregunta a Finetwork, que es una pregunta que hacemos siempre en todos los programas, y es la siguiente. Chechu Viryukov, si es que ese es tu verdadero nombre, que no lo ponemos en duda, si pudieras añadir a tu agenda telefónica cualquier número para jugar un partido, tomar un café, hacer lo que quieras, un número que no tengas de un contacto, ¿a quién añadirías? Bueno, buena pregunta. Bueno, yo creo que... Yo conocí en ese tiempo a Magic Johnson. Mira. Entonces, Magic... Tengo hasta una anécdota con él en el 92, en la Olimpiada. Sí. Porque yo conocí antes de la Olimpiada, en una gira que él ha hecho con Campofrío. Y bueno, mi amó Epien dice, oye, vamos a estar en Madrid, ven, te presento a Magic, no sé quiénes cuánto, porque Magic hacía una especie de show... Sí. ...para diez mil personas. O sea, era flipante. O sea, en el Palacio de Deportes, o sea, era un crack. O sea, hacía... Con el público, estaba yendo bien. Joder. Lo que hacía... Entonces, me presentó, nos conocimos, y entonces acabó de un... Después, él ha tenido la enfermedad de sida y todo eso, y después volvió a jugar. Sí. Entonces, en el 92, ha sido, digamos, la gran estrella de la Olimpiada, pues que es un jugador deportista tan importante que se recuperó y empieza a jugar otra vez y todo eso. Y entonces, bueno, pero claro, ha pasado dos o tres años, no recuerdo exactamente cuánto, ¿no? Sí. Entonces, cuando estábamos en la inauguración de los Juegos Olímpicos, yo iba con la selección española, y entonces iba con la selección americana, además, llevaba la bandera. Joder. Y entonces, creo que es el equipo de chicas de Bronfesto, le agarraron a Magic y querían hacer la foto. Y yo pasaba al lado, entonces me dijeron, Checho, háblos la foto, háblos la foto. Entonces, yo estaba haciendo la foto a las chicas con Magic, y Magic me mira y dice, Checho, ¿eres tú? Me reconoció, claro, yo me daba un poquito vergüenza, porque era... En ese momento, claro. Todo el mundo quería estar con Magic, ¿no? O sea, hacer la foto y todo eso. Y bueno, me reconoció, después lo vimos en el día, el año, recuerdo, después de cuando ha sido la celebración de 100 años de Real Madrid y todas esas cosas que también vino, etcétera, etcétera. Pues mira, buen número, buen número para añadir. Magic, si nos estás viendo, el número para Checho. Vamos a ver. I love you, Magic. Antes de pasar al reto, que hoy tenemos un braquet. Bueno, tenía un perro que le llamé Magic. Mira, fíjate, por Magic Johnson. Por Magic Johnson. Le llamé un perro, un husky siberiano que le llamé Magic. Mira, mira. Era un perro, bueno, magnífico. Y tenía tres hijos, me hicieron tres hijos de otro perro, que tenía ahí el husky siberiano que se llama Greta, pobre Greta Carbo. Sí. Y entonces le llamé a tres niños, bueno, a tres cachorros, le llamé Karim, Abdul, Jabbar. Entonces ya tenía en completo. Vaya loco. Vaya loco. Sí, señor. Qué maravilla. No, no, no. Ha sido buenísimo. O sea, me ha encantado esta anécdota. Pero ahora sí, vamos a hacer el challenge. Tenemos hoy un braquet challenge. Pues ya tenemos aquí preparado el braquet challenge de Chechu. Y aquí tenemos jugadores con los que ha jugado en el mismo equipo, en la selección. Y aquí jugadores contra los que ha jugado. Así que iremos enfrentándolos, ya sabéis, hasta que quede una final y quede el mejor jugador. Chechu, primer enfrentamiento, cuéntanos. Bueno, aquí le pondría Sabas. 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 Sabas contra Arlauskas, perdón. Pasa Sabas, fácil. Arlauskas, Sabas. Aquí le pondría Petrovic. Petrovic contra Fernando Martín. Que Fernando, que era un muy buen jugador. Pero Petrovic tenía algo además. Tenía, sí. Tercero, Epi contra Fernando Romay. Epi. Fernando Romay, que le quiero mucho, pero... Aunque Fernando ha sido decisivo en la selección, eh. Sí, sí. Gracias a Fernando empezamos a ganar medallas, eh. Sí, sí. Porque hasta este momento no ganamos ni una. Sí, señor. Eh, hasta que así no sé si cambiar, eh. Y a Campa. Bueno. Ponlo a Romay. Ponlo a Romay, venga. Ponlo a Romay. Sí, vamos a Romay. Rectificamos, eh. Ahí está Romay, sí, señor. Tirando. Y a Campa, aunque Andrés también era buenísimo, pero Jordi era... Y a Campa... Y ahora tenemos rivales. El primero, Magic Johnson contra John Stockton. Magic, por, digamos, cercanías, por decir así, aunque Stockton me encantaba. Sí. Charles Valkyrie contra Larry Bird. Bird. Charles Valkyrie, a mí me explicaba. Ojo Magic Bird, eh, en cuartos. Cuidado. Bird. Bird. Luego tenemos Kevin McHale contra... Esta historia la tienes que contar. Meneguin. Sí. Hombre, Dino Meneguin ha sido una institución en el... Es italiano, jugó muchos años en el equipo. Ese es creo que el único jugador que ha jugado contra su propio hijo en la liga italiana. Joder. Sí. Con cuarenta y tantos años tenía Dino y su hijo empezaba en la liga italiana. Sí, fuerte. En la liga italiana. Entonces jugó contra él. Entonces Meneguin creo que es el... Entre eso yo elegí Meneguin porque ha sido una institución en Europa. Meneguin. Meneguin. Leyenda italiana, sí señor. La última. Sí, leyenda italiana. Yo aquí le pondría Antonio. Kachenko y Antonio Martín. Pero Kachenko ha sido... Vamos, Kachenko es que es una institución en Europa, o sea. Kachenko. Ahí está. Vale. Así quedan nuestros cuartos de final. Cuartos de final. Sabas contra Petrovic. Sabas contra Petrovic. Aquí Sabas se le pondría. Sabas. Y Romay contra Bellacampa. Y Romay contra Bellacampa y Bellacampa. Nos despedimos ya de Fernando. De Fernando arrivederci. Arrivederci, a pesar de estar en la FEP. Un saludo para él desde aquí. Espero que no se enfadan a ellos. Se ha jugado con mucho más gente. Lo que pasa es que, bueno, es que no... Se queda muy corto esto, eh. Magic contra Larriever. Cuidado este entrenamiento. Aquí yo, Magic. Yo, Magic. Es un buen duelo. Es una buena referencia, además. Esos son grandes duelos en los años 80. Magic y Larriever. Exacto. Y el siguiente. El siguiente... Kachenko. 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 Y ya lo digo. Antes los nombres daban más miedo. Sí, es verdad. Solo el nombre y el apellido. Semifinales. Sabas contra... Y la campa. Ahí Sabas. Wow. Sabas se va para la final. Se va para la final. Y Magic contra Tachenko. Y Magic. Final. Sabas contra Magic. Bueno. Y aquí ya tiene que decidir el público. Yo creo. No, no. Aquí que decida la gente. Lo pongan comentarios. Sabas contra Magic. ¿Con quién se quedaría? Yo creo que Magic ha sido... Junto a Larrieverd ha sido, digamos... Artífices de... Digamos, de renovación... Digamos... De renocimiento de NBA en Bale. O sea... En los años 80. Esas famosas... Digamos... Confrontaciones... Y Celtics... Y Celtics... Ha sido brutal. O sea... Durante toda la década. Entonces... Gracias a esto... NBA... Es lo que es hoy. ¿No? Sí. O sea... Porque si no existían esos dos tíos... Magic y Bird... No existía en NBA. Desde mi punto de vista. Y yo entonces me quedo con Magic. Pues ahí está. Pues Magic gana. Gana este bracket que me ha encantado. Chechu ha sido un honor y un placer tenerte en el programa. Así que muchas gracias por tanta sabiduría y por contarnos todo. Y sobre todo por dejar a Fernando Romay en los cuartos de final. Que yo creo que es algo que me va a hacer. Muchas gracias. Así que... Bueno... Muchas gracias a vosotros. Pero bueno... Esto... Es una pequeña parte de la gente con quien ha jugado. Sí. Había mucha más gente que... Debería estar aquí. Pero bueno... No hay más sitio. Bueno... Si alguno de los presentes quiere venir a vengarse. Solo tiene que dejarlo en comentarios. Muchas gracias Chechu y muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos la semana que viene. Chao.